El Señor es compasivo y misericordioso, es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor, y todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvide sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso, es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor, y no olvide sus beneficios.